En esta colaboración quisiera comentar con ustedes las principales actividades que se dan en el marco de las conmemoraciones del bicentenario del inicio de la independencia y el centenario del inicio de la revolución. El comité que coordina la Secretaría de Cultura tiene un amplio espectro de actividades y entre ellas resaltan el carrillón de la catedral, esta estructura de 36 campanas que se puede programar para que se oiga música en horarios específicos. Esta es una gestión de un grupo de ciudadanos y empresarios. La estructura está haciéndose en Holanda y se presentará y se consagrará el próximo 7 de septiembre a las 8 horas en el atrio de la catedral. Destaca también la ópera Matilde, una ópera en cuatro actos escrita por encargo de Porfirio Díaz a Julián Carrillo con un tema alusivo a la independencia de México y con la promesa de la Secretaría de Educación de estrenarla durante la inauguración del Teatro Nacional en el año de 1910. Después de 100 años, el próximo 30 de septiembre se realizará el estreno mundial en el Centro Cultural Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El tema de Matilde o México en 1910 narra la lucha ideológica del movimiento de independencia, siendo los protagonistas un hombre y una mujer, miembros activos de dos bandos, realistas y liberales. La ópera nunca se estrenó, lo que en este año de 2010 será, por supuesto, un estreno mundial Matilde con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. El martes 7 de septiembre en la Cineteca Alameda se llevará a cabo la premier mundial de la película Hidalgo, La Historia Jamás Contada, dirigida por Antonio Serrano con las actuaciones especiales de Demián Bichir y Ana de la Reguera, filmada en el altiplano potosino con una banda sonora ejecutada orgullosamente por la Orquesta Sinfónica de San Luis. De la misma manera, se estará realizando el 15 de septiembre a las 21 horas el espectáculo de la luz que auspicia la Secretaría del Turismo conjuntamente con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y también se realizará el espectáculo multiescénico San Luis de la Patria el 16 de septiembre a las 21 horas en la Plaza de Fundadores. Uno de los proyectos más importantes de arquitectura monumental está representado por el Asta Bandera, que tendrá una altura de 75 metros y que se construye en la Glorieta Manuel Josotón, frente a la zona universitaria. Este es un proyecto donde participan el municipio de la capital, el gobierno del estado y la Secretaría de la Defensa Nacional. A fin de enriquecer y divulgar el conocimiento histórico, analizar y estudiar la realidad social, así como fomentar los valores cívicos y rescatar las leyendas y obras literarias de autores potosinos de la independencia y la revolución, el Congreso del Estado, el Archivo Histórico del Estado, el Colegio de San Luis y la Editorial Ponciano Arriaga de la Secretaría de Cultura, pondrán al alcance, con precios accesibles en librerías, museos y centros culturales, las ediciones Bicentenario. Entre los libros más destacados que se publicarán se encuentran Gilitla, Rostros y Lugares, con fotografías de Francisco Antonio Vigiano, rescatadas por Ema Vigiano Gutiérrez, Francisco Villa en el imaginario popular de Guadalupe y Rosaelia Villa. Se encuentra la reedición de El Caudillo Agrarista Saturnino Cedillo y La Revolución Mexicana en San Luis Potosí de Dudley Ankerson, una reunión de novelas de autores potosinos sobre la revolución en las que se incluyen El Médico y el Santero de José María Dávila, Tierra Caliente de Jorge Ferretis, Lluvia Roja de Jesús Goytortúa, entre otros autores, con la introducción del escritor potosino David Ojeda. Destacan Los Valores de la Patria, un libro ilustrado para niños de María Victoria Valencia Huerta, sobre los héroes de la revolución y la independencia, así como los valores que representan. Dos libros fotográficos, Haciendas de San Luis Potosí de Eduardo Mil del Valle y Haciendas del Altiplano, 100 años de esplendor de Homero Adame. El número 7 de la publicación 2010, Memoria de las Revoluciones de México, dedicada a San Luis Potosí, la cual está acompañada de una monografía escrita por la doctora Isabel Monroy. Estos son algunos de los eventos de carácter gratuito que se estarán realizando el mes de septiembre. Por eso la Secretaría de Cultura y el Comité de Conmemoraciones invita a la población potosina a que acudan y que estén atentos a la agenda cultural que se estará dando a conocer a partir del 31 de agosto.